Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerraGraph con Archie y la mouse Y bueno chicos, estuve una cantidad de tiempo bastante larga tratando de... Esperen que voy a fijarme una cosita, que creo que tengo demasiados waypoints en el mundo Y la mayoría son de muertes, ¿vale? Ah no, sí, bueno, sí Vamos a eliminar este, vamos a eliminar este y creo que con estos 5 me quedo El tema, lo que viene pasando chicos es que... Uy, ¿en serio me baja tanto los FPS a 720? Bueno, estoy grabando a 720 Porque es cierto que con Bandicam, que es lo que estoy utilizando ahora, me reduce un poco más a la hora de renderizar el video Y se está notando demasiado en el tema de las grabaciones, el tema es que voy a tener que cambiar de programa de grabación No quiero, pero bueno, también tengo el renderizado un poco más alto de lo normal, eso puede estar influyendo Pero no me da los tirones que me suelen dar normalmente porque estoy dejando más tiempo entre episodio y episodio Pero en que... ¿Pueden fijarme una cosita? Bueno, sí, tengo el volumen bajo El tema, lo que vamos a hacer hoy chicos es... Es una piedra de la necromancia Tuve que matar, buscar y matar a una banshee por el mundo porque era muy difícil Y estuve tratando fuera de cámaras de hacer el rito Pero no me salía Y ya sé por qué Porque necesita una tunnel stone, que es una piedra armonizada, pero descargada Y yo al probar la cargada, en vez de generar esto que era el rito de la piedra de la necromancia Generaba el rito, que ahora se los digo cuál es Este, ira del cielo, ¿ven? Armonizada, cargada Que genera una tormenta eléctrica alrededor Lo cual quemaba, van a ver un poco de destrucción en mi casa Porque lo probé en la casa también Así que básicamente por eso es que van a encontrar media destruida la casa Hacemos esto Y esto Y ahora supuestamente tiene que salir Vale Sí, sí Ceniza de madera Houston, tenemos un fucking problema otra vez A ver Piedra de la necromancia Piedra armonizada Piedra armonizada Hueso Hueso Carne en podrida Carne en podrida Ceniza de madera Ceniza de madera Espada de hierro Espada de hierro Y polvo espectral Polvo espectral Y en el rito De 7 por 7 Sí ¿Cuál viene siendo? Esta es una espada de hierro ¿No? Lo volvemos a repetir Esto me está oliendo mal ¿Vale? No 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 es Piedra armonizada Piedra armonizada Ah, sí Se efectúa durante la noche Qué tonto que soy No sé a qué hora de día estamos en Manocer Y por qué hay nubes en ese mundo Si yo había puesto que no haya nubes Hay que esperar la noche El tema es que no sé Qué hora del día es Porque supuestamente Ahí está el sol Ese es el sol, ¿no? Está yendo para abajo En efecto En un ratito Vamos a estar Tengo pensado Hacer varias cosas En el episodio de hoy Espero Que me dé tiempo Está yendo mal aquí O sea Bueno, también hay más entidades Allá adentro Ah, le voy a dar Mientras se hace de noche De comer a mis lechuzas Para así Las multiplico Y ¿Quién se sabe? Tal vez en un futuro Tener una gran cantidad de lechuzas Que me ataquen A otros enemigos Estas dos no sé qué hacen ¿Por qué están volando? Pero Una aquí Otra Aquí Así ¿Por qué no? A ver, muévete Bien Y Ok 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 Ahí, ahí se Ahí, ahí se Hicieron Ahí se hicieron cositas Vale Eh, vuelve a ponerte Con los pies separados Por favor Bien Y ahora este pequeño Hay que amastrarla Vale Ahí está amastrado Se van a quedar volando Y no sé por qué Y habían otras dos Que hay tres Tiene que estar La mía Que es la La tocha Mi Mi familiar Que este no es Debe ser este De aquí No Esta es la lechuza Chiquita Del episodio Que hicimos No creció Se han pasado Días Minecraftianos Eh Pero mi lechuza No está Vale Después la buscaré No murió Porque al yo no morir Mi lechuza No muere Así que Me ofrece a mi familiar Tiene que estar vivo Creo que lo dejé Por la entrada Yo Ah Ya tiene que ser de noche Así que vamos a volver A probar el rito Espero que esta vez Si me deje Esto lo pongo aquí Y que más era Ceniza Uno, dos, tres, cuatro, cinco Supuestamente lo tengo todo A ver Una Vale Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Que funcione Ahí empiezo a andar Bien 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 Ahí tenemos Me la voy a multiplicar Me la voy a multiplicar Ay que desastre Es que chicos Estoy hace horas con esto Eh No pensé que era fuego Voy a ir a ver Donde está mi lechuza Porque es mi familiar Lechuza Albertine Hola Albertine Todo bien Albertine Genial Albertine Vale El tema Podría decirle Una mini pausa Se Estaba en creativo Vale Vamos para abajo Igual Las cosas Las cosas Ya ven que tengo Los huesos La ceniza encima No saqué De dos en dos Así que Espacio patrocinado Por esta cosa Que no sé que es Como no me patrocina No voy a decir Vale Tenemos la piedra De la necromancia Creo que me mandé Otra vez una cagada Que siempre que empiezo Episodio O voy terminando Episodio Lo digo Y es que Dejé esta cosa Multiplicando ¿No? En efecto Oh Brilla Guau 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 Voy a dejar Esto aquí Esto aquí Voy a poner esto aquí La leche del cordero Y voy a meter Esto para que me dé Más electrones Y más protones Yo que sé De risas De risas De super risas Que fucking locura La que acabo de mandarme Voy a poner La piedra Harmonizada Aquí dentro La piedra De la necromancia Que tiene una utilidad Aparte de ser Así tan bonita Que ahora se las voy a mostrar En cuanto esto empiece A multiplicar Que me imagino Que saldrá Lo mismo Que sale Algo Sin mods Vale Tengo las patatas Aquí Uff Eh Tenemos Gran variedad De crafteos Que hacer con esta Vale Tenemos una Esta piedra De la necromancia Voy a aprovechar Que es de noche Me permite Eh Dirigir Eh Entidades hostiles No muertas Dicho sea Zombie Eh Es más Si vale Se puede Se puede utilizar Para esto A ver Eh Tengo que buscar La gaso Tengo que buscar Un zombie Esqueleto A secas Ahí no sé Por qué Quiere experiencia Casi me mató No me he matado De pedo Vale Estoy buscando Un zombie Supuestamente es de noche Tengo visión Nocturna Nocturna Saben Nocturna Por esta armadura Tengo 32 de vida Y empecé El minecraft Con 20 Eh Me gustaría Salir de aquí Saben Y terminar De homogeneizar La casa Saben Eh Tranquila Fiera Azure Raiko Se llama Raiko 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 La que te he metido Raiko La que te he sacado Raiko Vale Lo que voy a hacer Supuestamente Es Porque ahora parece Gru Gru No Si Me tengo que fijar Y volver a poner Los Los puppets Para no morir Y así no muere Mi lechuza O sea Mi trabajo A partir de aquí Es no morir Y que no muera Mi lechuza Saben Vale Como pueden ver Me mató dos veces Joputa Dos veces Dos maniquis menos Tengo que poner más El tema Estoy buscando Porque aquí tienen que haber Por aquí Tienen que haber Sof ¿Por qué? ¿Nusílagos? Vale Ahí hay un esqueleto Que me acaba De invocar una A ver Tú Si yo te digo Que te muevas Para No Vale Me están poniendo fino Vale No 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 sirve como Yo Creo que es con Las entidades espectrales Debe ser con Las entidades espectrales Me están poniendo Muy fino Demasiado Diría yo Demasiado fino Vámonos de aquí Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Y dejémonos De hacer Donterías ¿Vale? El tema Vamos a hacer El crafteo Con la piedra De la necromancia Puedo hacer Ahora el brasier Bra Que no es Un sostenedor De esperanzas Del hombre ¿Vale? Piedra de la necromancia Lingote de hierro Y tres palos Y con esto Obviamente Se pueden hacer Muchas otras cosas más Que estábamos limitados Hasta ahora Como La calavera Ah, mira La calavera Atrayente Podemos hacer Interesante Necesitamos Un muñeco De voodoo Que se craftea Con un muñeco Vale El de voodoo Con Bueno Tenemos las Cuatro cosas Podemos hacerlo Necesito hacerme Otro de estos Vale Fácil Ahora Ahora posiblemente Hagamos uno Porque Esto le va a dar Más poder Más Poder al altar Del que ya tenemos Así que Me parece excelente Necesito palos Que creo que tengo No, no tengo Palos Un palo Increíble 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 No tengo palos Esperen que voy a dejar Un poco de porquería Que me han estado Dando los mobs Como Porquería Que no va aquí Vale Esto Esto lo voy a tirar Esto también Vale Y para de contar Voy a fijarme Si aquí arriba Tengo madera En efecto En efecto En efecto Saben En efecto Shadow planting Que me imagino Que me darán Árboles normales Porque Donde no me den Árboles normales Vale Esto aquí Necesito los lingotes De hierro No sé por qué Últimamente Se me está cansando Muchísimo La garganta Uno, dos, tres No Necesito solo dos Vale Hierro No andamos escasos Porque yo multipliqué Tengo un dolorcito En la espalda ¿Vieron esos dolorcitos Opacos? Pero donde Sabes que donde Toques algo Que no tienes que tocar La vas a pasar Tan mal Bueno Eso me está pasando A mi Ahora Vale Tenemos El bracero Atención Señoras y señores Esto Esto de aquí Es una de las cosas Más difíciles Supuestamente De conseguir En el mod ¿Vale? Que yo pensaba Que era esto Que esto no sé Que es Pero aquí está El bracero Tingui ¿Vale? Supuestamente Esta cosa Sirve para hacer Invocaciones Generar Efectos de pociones Alrededor de un determinado lugar Que eso me parece excelente Voy a fijarme aquí Una cosita Porque se me paró La experiencia Ahí estamos Bien Ahora Aparte del bracero Voy a hacer un muñeco de vudú ¿Vale? Porque Vale la pena Vale la pena Soñar Vale la pena Vivir Necesito Oh No tengo ¿Eh? Pues mira que interesante Brebaje del sueño No tengo Mira No tengo La enredadera Que está fuera De casa La que he metido Hasta donde No sabes Por qué Bueno Me voy a llevar el mechero Me voy a llevar Hierro Dos lingotes Para hacerme Otras tijeras más Y sacar La cosa Hoy va a ser Un capítulo más tranquilo Chicos Por dos cosas Primero porque Lo que más quería hacer El día de hoy Era conseguir La piedra De la necromancia Saben que Es difícil Para mí Fue muy difícil O sea A ver ¿Cómo se los explico? Fue muy difícil Para mí Poder conseguirla ¿Por qué? Porque como no hay Wikis En Minecraft Que expliquen bien El mod O sea La wiki No explicaba Cómo conseguirla Y por qué Se podía dar El error Que me estaba dando A mí Que simplemente Casi Miren Ven todas las enredades Que faltan ahí Se llaman rayos ¿Vale? Rayos que me cayeron Hasta Por la cabeza Me acabo de dar cuenta No le miento Hace 20 minutos Que fue cuando comencé A grabar Esto Que se hacía De la otra manera Así que Es como Se me complico Hoy Hoy Se me complico Muchísimo más De lo que se me tendría Que haber complicado ¿Vale? Pero no pasa nada No pasa nada Vale Tenemos la piedra De la necromancia Supuestamente Ahora me puedo hacer Una calavera Vale Me puedo hacer La calavera Y ¿Dónde está La calavera? Voy a tener que hacer Una pequeña pausa Chicos Porque se me va a prender Fuego Lana Vale Voy a hacer Una pequeña pausa Y ahora volvemos ¿Vale? Y ya estamos de vuelta Bueno chicos Ahora Lo que tenemos que hacer Ya me crafté Bueno Tenía un muñeco Adentro del De Ah De un cofre Necesitamos Ojo de araña Fermentado Flor Y Aliento Del cornudo No tengo Aliento Vale El tema Vamos a sacar Uno de estos Necesitamos Una flor De estas Necesitamos Una Raíz de mandrágora Y algo más Será Que vaya a saber Uno Que Vale A la U Y ahora Este Aliento Ojo de araña Fermentado Vale Vamos aquí Y aquí abajo No Aquí en el medio Tiene que haber Un ojito de araña Fermentado Vale Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y el ojo de araña Aquí Arriba Vale Y tenemos Un muñeco de vudú Ahora Con este Muñeco de vudú Lo que vamos a hacer Es Vale Lo que vamos a hacer Es La calavera Vale Esta calavera Que se hace Con El muñeco de vudú Una calavera De esqueleto El vudú Polvo de piedra Luminosa Y una piedra De encaromancia Que Calavera De esqueleto El vudú Tiene que ver En algún lado Ok Calavera De esqueleto De wither Dos Polvos De piedra Luminosa Que hay aquí Vale Tenemos Entonces Esto Y la piedrita De la necromancia Que ya tuvo que haber Multiplicado Una buena cantidad Vale Vale Piedra de la necromancia Piedra de la necromancia Aquí 31 Piedra de la necromancia Que creo que ya es suficiente ¿No? Vale Vamos a agarrar esto Vamos a sacarlo Antes de que siga Multiplicándome más Nos venimos para acá Y ahora tenemos En efecto Mis queridos Compañeros Y compañeras De video De gameplay Una Calavera Atrayente Vale ¿Se hace algo con esto? Vale Supuestamente Esto tiene que aumentar La energía del poder En el altar Enormemente Espero Pero Porque de no ser así Me estoy cagando En todo En este preciso momento Pero bueno Son las cosas Que pasan Vale Venimos aquí Supuestamente Aquí el que no está Portando nada Es Esta chirubita De acá ¿Vale? Vale Aquí hay 8.780 De poder del altar Que acabo de bajar Porque se ve que esto aportaba 8.780 Y ahora hay Vale Esperen que Me imagino que se tendrá Que actualizar Vale Nos vamos Venimos Vale Eh Hola Vale A ver Vale Lo voy a sacar Porque por ahí No Me parece extrañamente Raro Que yo haya visto Esto Que funcionaba así No la puedo sacar ¿No? Me estás diciendo En serio Vale Esto sí Bueno Es un poquito dura ¿No? Tal vez demasiado dura ¿No? Acabo de perder Una piedra Perdón Si Que no se diga ¿En serio? ¿Tan dura Es esta cosa? Bueno El de van Vamos a hacer una última cosita En el día de hoy Así vamos finiquitando El episodio Estoy grabando episodio Por día Cosa bastante extraña Vamos a hacernos Entonces Algo de un mod Distinto Que es El de Las mascotas Que era Esperen que me tengo que acordar Porque ha pasado bastante tiempo Bloody Dimension Que tenemos que ir Esto me sirve también para acordarme que hay mods que tengo que tocar Fullmetal Trotter Fullmetal Alchemist Hempstor Fabo de ese También Inventory Pets Lycanides 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 Valices 2 Creo que tienen que estar Psyheart Rainbow Sanguinmasis Sanguinia Utilities SSP Shadow World Esperen que me fijo como se llama el mod Porque igual estoy aquí 3 años y no lo se Inventory Pets Ahí Ahora Bods Inventory Pets Inventory Pets Aquí Tenía ganas de hacerme uno de estos Que es el Shaggernaut Que me da inmunidad Y Bonus Drops from Mobs and Mining Voy a hacerme primero el Shaggernaut Voy a hacerme una parte especial Vale El Shaggernaut se hace con Redstone, un diamante, estrella del Wither y pepita de Eucidiana Que está bastante bien O sea Es carete Vale Y vamos a meterlo en el sitio de los Inventory Pets Y vamos a ver si Vamos a craftearnos varios Vale Y vamos a dejar cosas en los pobres que Que atento tengo que hacerlo Resulta ser que hay demasiada porquería aquí dentro Macho Vale Y aquí ya no puedo Y aquí ya no voy a poder Vale Pidale la cromancia Corazones Corazón Mi vida ven a bailar Dame otra oportunidad Que te quiero en amor Viento Wow Te voy a dejar esto también aquí Las tizas las tendría que haber dejado Y ahora lo que necesito Es Redstone Acaba de entrar un olor a cigarrillo De que Dios mío Macho Me va a agarrar un embolia Uno de estos días Una de estas Vale Que más era El bicho era este Estrellas del Wither Y pepita de hierro Y estrellas del Wither Tengo que tener aquí abajo Bueno Tengo una Creo que tengo más estrellas del Wither Adentro de la mochila Esperen que voy a cerrar la puerta Que igual me intoxico ¿Saben? Ahí estamos Un poco difícil Grabar Sintiendo Que te estás ahogando ¿Saben? Venimos para acá Y ahora Hacemos Supuestamente Acá tengo que tener Pepitas de obsidiana Y bastante obsidiana Parece ser Ahora nos venimos Para la mesa de crafteo Y nos crafteamos Creo que era esto Aquí Esto aquí El diamante en medio Y la resta Era a los costados Y tenemos la Mascota Showernaut Pet Inmune Nos volvemos inmunes Al daño Durante un minuto Los enemigos Les da debilidad Cuando nos atacan Donde Cuando nos atacan Y tiene Dos minutos De cooldown Favorito fue Pepita de obsidiana Y El youtuber Designado para esta Es High G3R ¿Vale? Creo que cada mascota Tiene ¿No? Vale Tenemos entonces Las mascotas Las mascotas Porito Las mascotas Shunke Que supuestamente Lo que hace Repararnos armadura Por suerte ¿Vale? Una aquí Y otra aquí Después Supuestamente Yo tenía Yo tenía más De estas cosas Pero de aquí Al que las encuentre Yo los puse En uno de los cofres De este lateral Así que Aquí no Puedo empezar Cuando quiera Con el dragón Evolutio ¿Sabes? No Bueno Ese cofre Lo vamos a dejar Aquí están Tenemos A la mascota De cristal cuántico Tenemos A la mascota Enderman Que se me había olvidado Por completo Y está bastante bien Acá de consumir otra Tenemos A la mascota Cubito de lava Tenemos A la mascota Oveja Que esta Genera Lana por trigo Y tenemos A la mascota Cofre Y otra mascota Voy a empezar A retirar un poco De porquería Porque estas Las quiero llevar En el inventario Mascota Shunk Vale Y Mascota Mesa de crafteo Y voy a meter Entonces Mascota esta Las otras más Bueno No hay cantidad De porquería Ah puedo meter Esto Voy a meter A las otras Mascotas aquí Por el momento La Shuggernaut Está bastante bien Me la voy a dejar Siempre en el inventario La Shunk Los voy a meter aquí La mascota De cristal cuántico Está bien para el combate Esta me la voy a dejar En el inventario La cubita de lava También la voy a poner aquí La mascota oveja La voy a dejar aquí Porque no quiero lana No me sirve Y la mesa Esta está bien Doble cofre Y la mascota Mesa de crafteo Me la voy a dejar Pero come Madera Esperen que Voy a sacar Entonces Esto es tronco De abedul No Puedo poner esto aquí Y ahora tengo Supuestamente Una mesa de crafteo Porta ¿Vale? Sencillo Vale La mascota De cristal cuántico Lo que hace es esto Genera Criaturas De cristal cuántico Que me ayudan En el combate Me tendría que ayudar En el combate Son estas de aquí Pero se gasta muy rápido Y consume Pepitas de lápiz lápiz ¿Vale? No sé cuánto tiempo Se mantiene Me genera un poco La de Por Tantos ceros y uno Que Que genera alrededor Pero está bastante bien Y la Shuggernaut No sé cuánto consume Pero Como pueden ver Me da inmunidad Durante Bastante tiempo Después El otro que podríamos hacer Es La mascota Loot Que Se hace con oro Un diamante Y una pepita de oro Que está bastante bien Que hace que Nos da Nos da prácticamente Me da Fortuna Durante una buena Cantidad de tiempo Vale Nos ponemos El bloque de oro Aquí Y no sé Si funciona Más Cuantas más Tengamos Si la mascota Loot Es buena Creo que nos puede Dar cualquier cosa Del minecraft Sin ni siquiera De este minecraft Sin ni siquiera Pedirlo Así que ponemos Esto aquí Porque necesito El diamante Antes Esto es muy Muy olvidadizo Saben Necesito el diamante Si me están subiendo La cantidad de bichas Que yo tenía Al costado Si Vale Entonces ponemos El oro La pepita Y el diamante Y tenemos La loot Pet Vale Supuestamente Ahora cuando mate Un enemigo Con esta cosa Me tiene que dar Más Más loot No Pasa nada Cuando le doy Click Derecho Pero Vamos a ver Si esto Loot 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 Do not work With Item Enchaced With Fortuna Vale Entonces voy a ponerme Esto Que tiene Light Pierce Vale Dos huesos Me dio De un golpe Está bien Así que nada Chicos Vamos a terminar El episodio Aquí Porque se me está Lagiando un pelín Así que Nada Nos despedimos Con nuestros nuevos Amiguitos Aquí en el inventario Y nos vemos En otro episodio Para mucho más De 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 Terraria Craft Con Archie La Mouse Y la mascota Shivernaut Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao